Ando siguiendo una güerita En la orilla de una presa Ando siguiendo una güerita En la orilla de una presa La güerita salta y salta En la orilla de la presa La güerita salta y salta En la orilla de la presa La güerita se ha escapado De un salto cayó en el agua La güerita se ha escapado De un salto cayó en el agua Yo me siento aquí en el bordo A mirar como nadaba Yo me siento aquí en el bordo A mirar como nadaba Me invitaba la güerita Me invitaba a nadar Y tirándose un clavado Me decía Venme a sacar No te puedo ir a sacar Porque el agua está muy fría Yo te aviento un salvavidas Pa' que salgas a la orilla Que fría está el agua Que fría está el agua Sabor Vamos a dar un paseo Por la orilla del arroyo Vamos a dar un paseo Por la orilla del arroyo En la sombra de aquel árbol Tú y yo estaremos solos En la sombra de aquel árbol Tú y yo estaremos solos Ay, güerita de mi vida Qué bonitos labios tienes Ay, güerita de mi vida Qué bonitos labios tienes Duerme, duerme aquí en mis brazos Sí, cariño, tú me tienes Duerme, duerme aquí en mis brazos Sí, cariño, tú me tienes Me invitaba la güerita Me invitaba a nadar Y tirándose un clavado Me decía Venme a sacar No te puedo ir a sacar Porque el agua está muy fría Yo te aviento un salvavidas Pa' que salgas a la orilla